hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del gran premio de italia 2015 de fórmula 1 bueno decirles que quiero partir a este vídeo diciéndoles que no pude hacer la previa por motivos relacionados con mi trabajo es decir he tenido mucho trabajo así que no pude hacerle la previa así que bueno que se le puede hacer es lo que puedo hacer ya bueno como sabemos el fin de semana pasado se disputó el gran premio de italia se disputó como siempre ha sido en monza que se disputa desde el año 1950 el mismo año de debut de la fórmula 1 y todos sabemos que además en la carrera local de la gran escudería ferrari una la mejor escudería según mi opinión de la fórmula 1 y bueno como sabemos el ganador de la carrera fue el actual campeón de del mundo me refiero al británico luis hamilton del equipo mercedes él fue el ganador de la de la carrera este año en segundo lugar llegó en la tercera posición llegó el piloto de williams ferrari me refiero a la nueva estrella ferrari me refiero al al alemán del equipo local sebastián fetel él llegó en segundo lugar el cuadruple cuadruple campeón del mundo de fórmula 1 y en la tercera posición llegó el piloto de williams felipe masa así fue el podio de de la carrera este así fue el podio de la carrera de monza en italia recordemos que nico rosberg estuvo peleando por un puesto contra estuvo peleando un puesto contra sebastián fetel pero lamentablemente por problemas de de refrigir por los problemas en el sistema refrigeración de su freno de su mercedes terminó abandonando justo 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 poco antes de la del final de la carrera y bueno todos sabemos finalmente luis hamilton fue el ganador de la de la carrera en monza y la próxima carrera disputarse la fórmula 1 será la carrera nocturna en el circuito urbano de marina bay en en singapur y bueno espero que sea una muy buena carrera cae el mismo fin de semana del 18 de septiembre aquí en chile así que bueno espero que sea una muy emocionante carrera bueno con esto me despido hasta el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chao esencial y